Mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de ermita, es un canal dedicado a los juegos de mesa y hoy traemos otra edición de la Gaceta de la Miskatónic Vamos a empezar con nuestra sección de noticias y traemos que por ejemplo en fantasyflygame.com ya sabéis allí en Estados Unidos han publicado un fondo de estos para el móvil que últimamente nos tienen acostumbrados con Destin pues han sacado uno para el nuevo juego de los Arkham Files que se llama Insondable por otro lado también nos traen nuevos fondos de pantalla para el móvil recordad, tanto Android como IOS para Destin esta vez lo que nos presentan son los villanos que los podremos poner de fondo para el móvil si no conocéis Destin ya tiene delito porque además hemos sacado un vídeo con lo último de lo último ahí dejamos el link para que podáis echarle un vistazo y vamos a hablar de Dune House Secrets Portal Games ha anunciado que va a sacar este juego con el sistema del Detective a Modern Crime Board Game así que a todos los que os ha gustado el Detective a mí me lo han recomendado bastante echarle un vistazo porque va a salir este nuevo juego con el mismo sistema en nuestra sección de juegos de mesa vamos a hablar del Arkham Horror LCG porque en Fantasy Flygame aquí en España ya han sacado un artículo en el que nos indican que van a sacar una edición revisada de este juego si no conocéis dejamos el enlace de lo que ya tenemos en el canal esta edición revisada va a salir en octubre nos dice que va a tener una mejor organización dentro de la caja base porque va a ser el core lo que saquen de momento van a corregir erratas que ya había en el juego y aparte de eso no hay muchos más cambios esta vez eso sí la caja trae cartas suficientes para jugar hasta 4 jugadores antes la caja básica traía para 2 tenías que comprar 2 cajas si querías jugar 3 o 4 jugadores así que si no teníais este juego la verdad que a nosotros nos gusta mucho y creemos que merece la pena hacerse con él y más ahora que está la edición revisada también vamos a hablar del Arkham Horror LCG pero esta vez porque sacan las FAQ o las preguntas frecuentes que han salido en el juego mientras la gente lo va jugando y se va revisando y esta es la versión 1.9 ya está en la página de fantasyflygame.com ya sabéis está en inglés por ahora y nos van a decir más información sobre algunas erratas como por ejemplo nos indican que hay en el amuleto de Wendy de la caja básica también indican algunas de otros ciclos que han sido posteriores pero echarle un vistazo si no vais a coger la edición revisada y demás porque podemos encontrar nuevas erratas aquí y vamos a hablar también de un print and play que hay en fantasyflygame.com han sacado algunas cartas ya sabéis print and play quiere decir para imprimir para jugar te lo haces tú en tu casa te lo imprimes y juegas con ellas para juego organizado y hay para tres juegos para el Arkham Horror LCG hay algunas que creo que eran investigadores e investigadores paralelos para la leyenda de los cinco anillos también el juego de cartas y para el Marvel Champions también hay algunas cartas creo recordar de recursos de un montón de héroes así que si estáis interesados echarle un vistazo es en inglés pero suelen ser de texto muy breve podéis traducirlo en la sección de juegos de rol vamos a hablar de los marcadores de Dungeons and Dragons que ha sacado Edge Entertainment si no conocéis el juego de rol de Dungeons and Dragons ahí dejamos el enlace para que le podáis echar un vistazo bien pues Edge Entertainment ha sacado unas cajitas metálicas donde tenemos unos marcadores ha sacado una cajita por cada clase de nuestros personajes en el juego para que podamos poner marcadores de combate también ha sacado otra caja para el director de juego nos indican que con estos marcadores será todo mucho más ágil porque no tendremos que ir apuntando en una hojita sino que simplemente con nuestros marcadores podremos poner estados y demás a los personajes durante el combate también vamos a hablar de Dungeons and Dragons Icons of the Realm que son estas miniaturas que saca With Kids para el juego de rol de Dungeons and Dragons y esta vez sacan un dragón verde adulto ya os digo está a la venta en la página de With Kids y está a un precio de 69,99 dólares y también vamos a hablar de la caja de inicio de la llamada de Cazulu diréis, pero eso ya existía bien, han sacado una edición revisada Edge Entertainment ya lo tiene anunciado en su página web si no conocéis este juego de rol de la llamada de Cazulu también dejamos ahí el enlace de lo que tenemos en el canal para que le echéis un vistazo nos indican que esta va a ser una edición revisada una edición corregida y aumentada la caja en vez de ser de cartón blando es de cartón duro en dos piezas en eso lo han mejorado también dicen que la calidad del papel es mejor y la encuadernación la han cambiado para que tengan un lomo y nos sea más fácil identificar cada uno de los librillos que viene también nos indican que el contenido o sea, el juego en sí va a ser el mismo así que si estáis interesados echadle un vistazo en nuestra sección de Kickstarter vamos a hablar del Nexum Galaxy del que ya hemos hablado en este canal ahí os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo y este fin de semana pasado estaba un 293% había conseguido 26.407 euros de los 9.000 euros que precisaba está hasta el día 8 de julio nos queda nada a las 8 de la tarde lo presenta Eclipse Editorial y el pledge más barato que tiene es de 29 euros es un juego de 1 a 4 jugadores donde queremos llevar nuestra civilización a la victoria tenemos modo competitivo tenemos modo cooperativo y modo en solitario el cooperativo y el solitario se juega contra una IA que hacen un mazo de cartas bueno, una IA o varias una inteligencia artificial o varias así que echarle un vistazo y también vamos a hablar de una cosa un poco más nostálgica Call of Cthulhu Classic la llamada de Cthulhu el juego clásico el de rol el clásico este fin de semana pasado estaba a un 1000% tenía 172.900 euros de los 16.856 euros que precisaba va a estar hasta el 25 de julio a la 1 de la madrugada lo presenta Chaorium y el pledge más barato que tiene es de 17 euros porque es solo formato digital en PDF es una colección del juego de rol clásico de los 80 viene el libro de reglas viene material de campaña mapa hojas de personaje y siluetas de personaje si os gusta este juego la verdad es que echarle un vistazo porque yo no sabía que era de hace tanto tiempo y demás y me ha llamado muchísimo la atención ahora por supuesto no olvidéis que tenemos nuestra campaña de mecenazgo donde podréis aportar y ayudar a este canal el próximo sorteo sorteamos un colonos de Marte y un santuari y ya sabéis que dependiendo del nivel de mecenazgo en el que os metáis pues tendréis una participación para el sorteo tendréis vuestro nombre al final de cada vídeo y luego según va aumentando también tendréis acceso a nuestro grupo o a nuestro servidor de Discord donde están ahí todos nuestros mecenas ya disfrutándolo también descuentos en Atlántica y si estás en el nivel más alto incluso podrás participar en el conclave que hacemos cada mes para conseguir la dominación mundial y ya sabéis uniros a nosotros y en esa dominación mundial ¡Gracias!